¡Suscríbete! Cuando tienes un buen fin de semana es una putada porque luego el lunes se te hace más cuesta arriba. Y yo esta mañana se lo decía a Mary Jane y decía, hostia, estos de estos fines de semana que me hubiese gustado que se hubiesen alargado un poquito más. Porque me lo estaba pasando bien y estaba como in the zone. Bueno, vamos a hablar del tema, uno de los temas que creo que es, por lo menos en términos de visitas en mi canal, en este canal, en vuestro canal, del Spire Cule, el tema de Elias Moriba es uno de los más potentes. O sea, cada vez que hago un vídeo de Elias Moriba, visualizaciones y comentarios, esto explota. Bueno, pues hay una pequeña novedad hoy que saca Sport que dice que hoy se reúnen los agentes, hay una cumbre decisiva por Elias Moriba entre los agentes y la Secretaría Técnica del Barça para intentar llegar a un acuerdo donde el Barça parece que lo que quiere es hacerle un contrato a largo plazo, digamos, para repartir lo que le van a pagar en más años y darle esa garantía al jugador de que va a cobrar mucho dinero durante muchos años, no tanto dinero como lo pagan en otros sitios, y así podrá seguir con su progresión dentro del Barça. Y los agentes que están con estas pretensiones altas porque tienen ofertas de equipos, sobre todo de la Premier, que le pagan dos y tres veces más que lo que le está ofreciendo el Barça por temporada. Es verdad que quizá no le ofrecen tantas temporadas como lo que le va a ofrecer ahora el Barça, que le quiere hacer un contrato a largo plazo, pero la diferencia económica es todavía muy sustancial por lo que dice en Sport y lo que creo que intuíamos es que el jugador no quiere estar un año parado, que además el jugador parece que querría seguir en el Barça, parece, y que habría un poco dado órdenes ya de que él quiere que esto se cierre de una vez con su continuidad en el Barça porque él quiere entrar en dinámica del primer equipo. Y pareciera que el castigo, entre comillas, o la toma de decisión del Barça, decirle, bueno, pues si no quieres renovar, no tengo por qué seguir formándote de ningún modo ni promocionándote cuando tengo otros jugadores que también están llamando a la puerta del filial y que parecen más predispuestos a quedarse en el Barça, pues, y más teniendo en cuenta que lo que pone en el Sport, ¿no? Dice, es que la Secretaría Técnica cree que Ilash aún no ha demostrado nada. No, lo cree no, es que Ilash no ha demostrado nada. Ilash lo ha demostrado en categorías inferiores, esto sí que está claro, pero en el primer equipo aún no ha demostrado nada, como si lo ha hecho, por ejemplo, un Ansu Fati o un Pedri, que no solo lo demostraron en el Barça, sino que cuando fueron con la selección española, que es un test importante para salir del nido, de la protección del entorno blaurana, donde te has criado, donde lo conoces todo, donde estás más bien arropado, donde los jugadores posiblemente también te ayudan más por ser canterano, etc. Te vas a la selección, que es un ambiente un poquito más salvaje en este sentido, porque no conoces a la gente, hay gente más mayor, que no te conocen, que en muchos casos eres rival suyo en la liga, y resulta que también la rompes, bueno, entonces ahí estás hablando de un jugador que es un crack, o sea, si Ansu Fati y Pedri, los dos llegan a la selección, Ansu Fati fue una revolución en la selección, y Pedri ha sido otra. Entonces, claro, tienes a dos tíos de futuro, que estos sí merecen la pena apostar, porque estos ya sabes que rinden. No hay que esperar a que maduren, estos rinden hoy. El día que maduren ya te cagas. Bueno, con Ilash pasa esto, pero bueno, parece que la idea es hoy hablar, y hoy podrían haber novedades importantes con respecto al futuro de Ilash Moriba. De todas maneras, yo os diría que estéis atentos al canal de Adrián Sánchez, de Más que Pelotas, porque él es amigo personal del entorno de Ilash o de Ilash, y seguramente él será muy cauto, porque evidentemente él no quiere ser tampoco el portavoz, seguramente, y no querrá meter la pata en un tema tan sensible como algo así, si se entera de algo, seguramente él estará midiendo mucho lo que comunica en su canal, pero seguramente él podrá dejar perlitas o intuir cositas que os pueden completar la película. No que tenga la verdad absoluta Adrián, sino que entre lo que te dice Adrián, lo que te dice Sport, lo que te dice el mundo deportivo, lo que te dice esto, lo que te dice el otro, hombre, puedes ir armando un puzzle más preciso que si solo haces caso a una de las partes o a uno de los periódicos o a uno de los medios, porque a veces los medios también tienen ciertas divergencias entre lo que han recibido del entorno, que el entorno es, que el mundo deportivo ha hablado con el padre, que el Sport ha hablado con el primo, que el marca ha hablado con no sé quién, el otro ha hablado con el del quinto, claro, así, claro, el entorno es, siempre digo esto, ¿no? Cuando dicen lo del entorno es como, joder, macho, a ver, que el entorno, ¿qué coño es el entorno? Así que bueno, prestar atención hoy, yo estaré atento y si hay novedades las traeré, no creo que hoy se anuncie nada, porque hoy seguramente debería haber una especie de, hoy lo que puede pasar es que se rompa todo. O sea, hoy, si se acercan posturas que parece que la dirección ahora es de acercar posturas, sobre todo pareciera, por lo que dice Sport, que es un tema del jugador, es decir, que el jugador es el que está diciendo, cerrarme esto ya, no quiero seguir en esta situación, porque al final, con el tira de afloja y con el castigo, claro, los agentes, el padre, el entorno, todos muy contentos, pero el que se queda sin fútbol es el Aish. O sea, que al final, en algún punto el Aish también dirá, tíos, o me resolvéis esta mierda, o yo paso de estar un año... tocándome las pelotas, ¿no? Hostia, mira, me acaba de llegar justo a un lado de Adrián Sánchez y me acaba de saltar en el móvil la notificación de que acaba de publicar un vídeo, pero no es del tema del Aish. Como digo, él seguramente será cauto. Pero mira, a mí me ha saltado más que pelotas noticia, más que pelotas. Dice, sobre los casos Moriba, ah, no, sobre los casos Moriba y Collado. Sí, sí, ojo, eh, ojo que ahí tenéis ya... Pues mirad, voy a dejar el vídeo aquí, me voy a ir al canal de Adrián Sánchez para ver qué dice del caso Moriba, porque justo coincide con esto que ha salido en Sport, con lo cual, a ver cuál es la versión del Capi América sobre este tema. Bueno, chavos, lo voy a dejar aquí. Esta es la última hora del tema de Elias Moriba. Reunión hoy para acercar posturas o para romper. Pero el tono del artículo de Sport indica que la idea hoy es acercar posturas. O sea, que todavía hay esperanza de que se llegue a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Vamos a por ello, nos vemos... O sea, voy a ver el vídeo de Adrián Sánchez y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spider Cule. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete, suscríbete, yo soy a Spider y soy Cule!